Ya 15 días se encuentra en paro el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Desde Pasto, los empleados se encuentran protestando desde su lugar de trabajo sin prestar un servicio a la ciudadanía en general. El Ministerio del Trabajo, a través de las organizaciones sindicales de los trabajadores del Ministerio del Trabajo a nivel nacional, ya hace, a partir del día de hoy, ya son 15 días en donde se votó a paro nacional en virtud de las exigencias al nivel central y al gobierno nacional respecto al cumplimiento, en este caso, de las negociaciones colectivas ya pactadas en vigencias anteriores, relacionadas con las nivelaciones salariales de los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Los empleados piden cumplimiento en las negociaciones por nivelación salarial que se han realizado en tiempo atrás y que no han tenido ninguna respuesta. Queremos también hacer alusión al tema de que si el Ministerio del Trabajo es quien investiga y averigua y sanciona, por ende, a las empresas y a los empleadores que incumplen el tema de la negociación colectiva, pues resultaría algo irónico que el mismo Ministerio del Trabajo sea quien no dé cumplimiento a las exigencias nuestras y a las negociaciones colectivas, en este caso, definidas. Gracias.